Bueno, hoy es el cumpleaños número 115 de San Lorenzo. ¿Qué le dirían si fuera una persona? Con orgullo, con orgullo y con alegría. Le mando un abrazo de gol, le daría un abrazo de gol. Y bueno, gracias. Gracias por todas las emociones que me dio. ¿Vos qué le dirías? No, que la verdad que es un club que hay que agradecerle todo lo que están haciendo. A Insuba, todo el tiempo, la verdad que está haciendo un esfuerzo terrible. Los jóvenes también, en reserva, que están subiendo. Bueno, nada, la verdad que es un re feliz cumpleaños de hoy y meterle tres. ¡Feliz cumpleaños a eso! ¡Te quiero mucho! ¡Los quiero a toda la gente! ¡Y yo también los quiero! ¡Los jugadores! ¡Los carajo! ¡Estoy emocionado! ¡Yo miro a la calle a festejar! ¡Los quiero tanto, te trae de ellos! ¡Te queremos, a la derecha! No, que lo amo, que lo amo, porque San Lorenzo es mi segunda casa, papá. Vengo de 600 kilómetros cada vez que podemos y es el patio de mi casa. ¡Esta es mi casa! No, que la verdad que si es una persona es el amor de mi vida, porque de chiquito mi padrino me hizo socio de que tengo seis meses, así que la verdad que es un amor eterno. Que lo amo como a nadie, definitivamente. Más que eso, es todo. El San Lorenzo, que es un club muy grande, que nos presenta a todos los colores y que estamos muy felices a hacer este club. Quiero que me cuenten cuál es el momento más lindo que viviéramos juntos con San Lorenzo o gracias a San Lorenzo. Y acá ella me dijo te amo, así que imagínate. Gran paso. La primera vez. Sí, sí, sí. Fue el partido, el primer partido del torneo fue una gran felicidad, pero ese fue nuestro primer partido. Es un lugar especial, es una depresión para nosotros. Sí, me gusta, me gusta, me gusta mi hija, me gusta tocar los papas y festejo tanto. 2014, acá, 2014 acá, en la platea. Venimos a la final de la Libertadores para nosotros, único. Y después esto, esto no se compara, vivir en familia en la cancha es único, supera todas las expectativas. Tengo mucho, la Libertadores, campeonatos locales, no, me llevo todos los recuerdos, de venir a la cancha de chiquitos, todo. La Libertadores de 2014, creo, cuando éramos chicos, pero bueno, pues yo creo que ese fue el momento más lindo. La final de 2014 de la Libertadores, así que fue lo más importante que vi con el suelo hecho. No, para todos los cuervos, felices 115 años y vamos por más.